Bueno, vos sabés que Brendi, así como la ves, mirala, mirala, un plano porfa, Charlie, nuestro dire de Brendi al... Mirá como se ríe, ¿viste? Esas carcajadas generen sus amigos. Fíjate, sorpresa para Brendi en su día en los 15 mejores. Tomá, a ver. La mejor carcajada que tuve con Brendi fue cuando intentó manejar en plena avenida Libertador. Y en cada semáforo se le quedaba el auto parado. Y cuando quería volver a arrancar, no podía y todos los autos nos tocaban bocinos. Cuando más me divertí con vos fue cuando te toqué timbra a las 2 de la mañana para que me acompañes a la Facultad de Derecho, que me habían removido el auto. Y vos me acompañaste en un taxi en pijama y me resolviste todo el problema porque yo no podía ni hablar de los nervios. Es un día que salimos a Tequila y, Dios mío, no nos acordamos de nada. Estamos listos para el Oktoberfest. Cuando nos fuimos a Pinamar, que también fue un gran, gran viaje, nos reímos un montón. Fue un Halloween que ella se disfrazó de la Mujer Maravilla y estábamos llegando a una fiesta, bajando las escaleras. Yo me tropecé, empecé a caer y ella me sostuvo y gracias a eso no salí rodando. Entonces quedó la anécdota que me salvó la Mujer Maravilla. ¡Gracias! Queda ese video después. No, no, solamente queda para acá. Por favor, me lo pasan. Tiene otro precio. ¡Gracioso, chico! Ya son muchas sorpresas, Brendi. Bueno, hay más sorpresas para Brendi. Gracias. Vos te sumas en las redes. A ver, quiero un par de... que me termines de contar historias que escuchamos ahí al principio. ¿Cómo es salir en pijama a las 2 de la mañana? No, bueno, mi amigo es un desastre. O sea, se reían de miedo que yo no sé manejar, pero ellos manejan y manejan mal y estacionan mal. Y estacionó en un lugar que no correspondía, en Palermo. Sí, se llevó a la grúa. Se lo llevó la grúa al auto y yo como una buena amiga... Bueno, pero traía, salir en pijama, claro. Yo ya me estaba yendo a dormir. Yo ya estaba haciendo esto para ir a dormirme y de la nada a mi amigo tocando el timbre le dije, ¿sabés qué? Voy, pero voy en pijama. Quiero que la Mujer Maravilla. Como que me hacía acá, pero lo hago, pero en pijama. Arranca, arranca, pero cuesta, cuesta un poco. Sí, cuesta el día, ¿viste? Está un poco oscuro, gris. Acá la Mujer Maravilla te da energía. Tomá, Wonder Woman. ¿Cómo es salir? No sé, no sé, pero es algo así, siempre queda bien. Puesto número 3. Gracias a todos por los saluditos para Bren, arroba, quiero música, te ves flotando. Muchas gracias. No, puse que la gente como que te sorprende, ¿viste? Porque, no sé, el sábado la noche hacían como la regresiva de mi cumple y yo como estaba re relajada, pero había algunas personas... Hay expectativas. Sí. Entre tus amigas también. Y vos sabés que le sacás tantas carcajadas a tus amigas que quieren recordar algunas de ellas. ¿Más carcajadas? En Mar del Plata una vez tuviste que hacer una propaganda para un shampoo, la verdad que hacía muchísimo frío y tenías que hacer como que salías del mar con el pelo mojado. La verdad que no te podías meter al mar, así que improvisábamos como una ducha que había ahí en la playa y me acuerdo que temblabas, nos reíbamos al mismo tiempo y te tuve que meter la cabeza ahí en la ducha. Y vos pedías, adiós, que por favor el agua salga calentita. Y nada, muy feliz cumple, tengo re lindos recuerdos juntas de venir a dormir a tu casa, hacer pijamadas, que saques de pronto los antifaces de peluchito con formita de gatito, sos muy dulce, muy tierna, muy alegre. Feliz cumple amiga, te quiero mucho, 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 sos muy importante para mí, nuestra amistad es súper especial, es súper real y te valoro un montón. Siempre voy a estar para vos. Bueno, te deseo todo lo mejor porque sos una persona que además de ser bellísima y ser muy talentosa en todo lo que haces, sos muy buena persona y sos muy sencilla y eso te hace aún más linda todavía. Así que bueno, que se cumpla todo lo que te propongas y te amamos y dentro de poco vamos a estar festejando ahí con un brindis. Hermoso, nos cerraron, provoquemos las sorprisas, gracias de verdad. Una sola cosa quiero preguntarte, ¿qué es de esos antifaces de gatito? No entiendes bien. ¿Qué es este? ¿Qué es este? Nunca los vi yo los antifaces de gatito. No, de gatito no, yo... ¿De gatúvela? No, 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 es un gatito tierno. Ah, ah, ¿qué es? De peluchito, gatito tierno, peluchito. Yo la de este día vos fuimos con corazoncitos, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Para que no entre la luz, bueno, una onda así parecida de peluchito, tierno. Ah, son para que no entre la luz cuando te dormís en un lugar con claridad. ¿Qué pensaste vos? No, no, yo flasheé, tipo, ¿viste? Una fiesta de frases, ¿sabes? No, nada que ver, nada que ver, súper tierno, ahí para que no te entre la luz del día. Che, un beso a las amigas, estaba en el cine también, compañera, que lo de Guido. ¿Vos ocupaste de concitos o videos? Nos ocupamos, un gran equipo. No, no, no. Que quiere música en idioma. El chino lo dio todo también, Maru Olivar y May Ariadna, le mandamos un beso. Ay, es una genia, May Ariadna que armó todo esto, ¿eh? Y logró contactar con toda la gente que hace la deco, la pastelería, gracias, en serio, es mucha gente que te queremos. Muchas gracias a todos, posta. Y todos ustedes que también la quieren, siguen a través de las redes, arroba quiero música TV con muchos mensajitos para la brenchi. Puesto número 6, Oriana con Roger King.